Sé muy bien que has oído hablar de mí, y hoy nos vemos aquí. Pero la paz en mí nunca la encontrarás, si no es en vos, en mí nunca la encontrarás. Por tu living, o fuera de allí no estás, pero es que hay otro que está. Y yo no soy, yo solo te hablo desde aquí. Él debe ser la música que nunca hicimos. Viste la piel, creíste en todo lo que te di, y nada salió de vos. Mira el fuego. Las luces que saltan a lo lejos, no esperan que vayas a apagarlas jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!